Buenas noches, queridos pueblos. La verdad que me llena de emoción este momento. Una cosa tan hermosa que ustedes se van a llevar de recuerdo para toda la vida. Y esto capaz que volverá a suceder dentro de cuántos, 50, 100 años, tal vez. Y agradecido al ingeniero Jai por traer esto tan hermoso y tan grande. Yo voy a empezar abriendo esta huella de esta noche con algo que he llamado acuarela musical y literaria de mi pueblo Belén de Catamarca. Y dice de esta forma. Belén, aquí estoy para cantarte. Aquí estoy para nombrarte. Y a los cuatro puntos cardinales de mi patria gritaré tu nombre con mi voz y el sonar. De este a mi humilde y dulce guitarra. Porque quiero sembrar la semilla de tu amor y de tu hospitalidad o mi bello Belén de Catamarca. Que en la sonora caja de mi guitarra le nazcan los pedriles acento de tus vagualas. Porque yo no sé qué líricos fulgores encierra y acorrala tu silenciosa y profunda quebrada. Solo sé que el hechicero encanto de tu salamanca va embriagándome el alma cual un sol que va naciendo para acariciar con tu tibieza tu hermosura o mi bello Belén de Catamarca. A ti te canto pero en querido porque en la sangre llevo el cantar son tan hermoso son tan hermoso con tus montañas para yo negro es tu pedestal son tan hermoso con tus montañas para yo negro es tu pedestal ya siento el aire de la quebrada oigo calandrias lejos cantar veo las viñas en ancho río veo a mi madre junto al telor veo las viñas en ancho río veo a mi mamá junto al telor Belén te llevo en la sangre te llevo en el alma te quiero cantar cumpleaños que me van naciendo como no es el vino dentro del agar cumpleaños que me van naciendo como no es el vino dentro del agar Belén de noble ensueño de tardes apacibles de noches perfumadas que hablan de candor de viejas tradiciones que todavía conserva como rellita eterna cual apreciada flor la gente que te habita hospitalaria y buena alberga en sus hogares ternura y amistad tus pintores tus aguas minerales y tu clima delicioso tu ambiente familiar tus criollas mujeres de manos tan callosas curtidas en el telar reflejan sus miradas un misterio profundo que hablan de ternura que dicen de pasión y la sombra de tus niñas que refleja la luna parecen mil figuras bailando en carnaval y en esos callejones y así oye una guitarra y si la serenata que nunca el hombre que me olvidar o mi bebé el pueblo donde yo nacido recuerda que algún día cuando yo me vaya lejos, muy lejos sé que he hecho canto volveré a ti pueblo mío en las mañanas de tus veranos el viento errante que viene y va repite el eco de sello en cerro de las campanas al repicar repite el eco de sello en cerro de la campana al repicar veré el nombre santo con su paisaje débil color el correal dulce de los coyurios cuando el rojizo declinan el sol el correal dulce de los coyurios cuando el rojizo declinan el sol vamos, cantamos todo, vamos pero te llevo en la sangre te llevo en el alma te quiero cantar coplas que me van haciendo como nace el vino dentro del agar todo, vamos coplas que me van haciendo como nace el vino dentro del agar ¡Gracias!